Muy buenas, como sé que os encanta el chocolate blanco tanto como a mí, hoy os muestro cómo preparar estos bocaditos de chocolate blanco y mandarina, están deliciosos y se deshacen en la boca, si queréis ver lo fáciles que son de hacer no os perdáis la receta, pero antes de empezar si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo y en lococinadojob.com te dejo la receta escrita para que puedas imprimirla, vamos a necesitar 400 gramos de chocolate blanco troceado, 100 gramos de nata para montar o crema para batir, un cuarto de cucharadita de vainilla en polvo y una mandarina, para la decoración 100 gramos de chocolate blanco troceado y 50 gramos de azúcar glass y también vamos a usar un molde rectangular de 24 por 20 centímetros aproximadamente, fundimos al baño maría los 400 gramos de chocolate, como es mucha cantidad lo mejor es hacerlo así y no en el microondas, de esta forma evitaremos que se nos queme, cuando esté completamente derretido lo retiramos del baño maría y calentamos la nata en el microondas hasta que rompa a hervir, la vertemos en el chocolate fundido y removemos hasta que se integre, si lo hacéis con unas varillas será mucho más fácil, después echamos la vainilla en polvo y removemos un poco, con un rallador fino rallamos la piel de la mandarina sobre la mezcla y también añadimos su zumo, removemos con las varillas hasta que se integre por completo y vertemos la mezcla sobre el molde, si no tenéis un aro para tartas como el que estoy utilizando yo, también podéis usar un molde para bizcochos o una fuente, lo único que tenéis que hacer es forrar el molde o la fuente que vayáis a utilizar con papel film para luego poder desmoldar la ganache, tapamos y dejamos reposar como mínimo una hora en el frigorífico, cuando ya esté fría retiramos el molde, fundimos los 100 gramos de chocolate blanco en el microondas en la opción de descongelar, vertemos el chocolate fundido sobre la ganache y lo extendemos rápidamente para que quede una capa muy fina, llevamos otra vez al frigorífico para que la capa de chocolate se endurezca, con 5 o 10 minutos será suficiente, mientras hervimos un poco de agua para calentar el cuchillo con el que vamos a cortar la ganache, sacamos la ganache del frigorífico y colocamos la capa de chocolate crujiente que le hemos puesto hacia abajo y con el cuchillo caliente y seco cortamos la ganache en porciones pequeñas, por último las espolvoreamos con un poquito de azúcar glass y listos, estos bocaditos se deben conservar en la nevera hasta el momento de servirlos, pero lo mejor es sacarlos 30 minutos antes para que se ablanden un poco, espero que os haya gustado la receta y si queréis seguir viendo vídeos con chocolate os dejo alguna más en la caja de información, como siempre podéis darle a me gusta, compartir el vídeo o dejar un comentario y nada más, nos vemos por las redes sociales, millones de gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo, chao.